Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy os traigo un vídeo de princesas Bueno Arantxa, y vamos a empezar el capítulo 1 del gameplay de Un viaje encantado, ¿verdad? Sí, Un viaje encantado de las princesas Disney Vamos a hacer nueva partida Nueva partida, para que veáis todo y cómo es el proceso Bueno chicos, ya empieza la intro Cuando se le apareció un duendecillo La pequeña, llena de curiosidad, siguió al duendecillo hasta un castillo abandonado En el canal, el duendecillo le explicó a la niña Que en el castillo había vivido una vez una bella princesa Pero que ahora pesaba sobre él Una maldición Para devolverle al castillo Es un juego de la PS2 Lo que pasa es que luego lo remasterizaron para poder jugar en la PS3 ¿Verdad Arantxa? Por tierras mágicas Y ayudar a princesas que lo necesitaran Con su ayuda se rompería el hechizo Y el castillo volvería a ser tan hermoso como antes Y así empieza la historia Bueno chicos, ya empieza la historia ¡Guau! Este lugar es enorme y precioso Un momento, ¿no te acuerdas de esta habitación? Creo que no ¿Te acuerdas de tu nombre? Escribe tu nombre aquí ¡Ah! ¡Menos mal! Me alegro de que te acuerdes de tu nombre Yo también Bien ¿Recuerdas qué aspecto tenías antes? No No lo recuerdo en absoluto No te preocupes Ven conmigo al espejo Venga, incluso podemos escoger un vestido nuevo para ti Aquí es donde puedes venir en cualquier momento Cuando quieras cambiarte de vestido Peinado, peinado, zapatos y todo tipo de cosas Aquí estamos El que a ti te gusta, Arantxa Elige uno que te guste Empieza ¿Cuál tienes? ¡Uy! El que más te gusta, Arantxa Vamos a ponerla bien guapa Ya está Como se puede ser, voy a elegir ese ¡Oh! Ese vestido te queda precioso Gracias ¿Tienes que decirme alguna otra cosa? Bueno, te espera un largo viaje Pero a lo largo del camino yo estaré aquí para guardar tu aventura Así que siempre que veas este icono Significará que tu aventura se está guardando Ahora tengo que darte algo realmente importante Tu varita mágica ¡Uy! Una varita mágica Es preciosa Verás, esta varita tiene unos poderes muy especiales Y te ayudará en tu viaje Venga, vamos a la sala del trono Y te enseñaré cómo usar tu varita mágica Durante tu viaje te encontrarás Con un montón de pequeñas criaturas verdes Son los bugs Parecen inocentes Pero ellos tienen la culpa de todos los males que aquejan al castillo Los bugs son en realidad mariposas encantadas A las que obligan a hacer el mal Solo tu varita puede liberarlas Entiendo Y tenemos que coger los diamantes, ¿no, Arantxa? Sí Bueno, pues vamos a empezar el primer capítulo Voy por aquí Esta es la zona prohibida del castillo Donde se encuentran sus mayores secretos Puede que parezca viejo y polvimiento Pero si usas tu varita con esos controles que hay en medio de la sala Te llevarás una sorpresa No, 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 no Pero no te preocupes A partir de ahora todo irá como la seda Bueno, ¿en qué mundo vamos a entrar primero, Arantxa? El que tú quieras Bueno, aquí estamos Adelante, echa un vistazo Estos son portales secretos para entrar en los mundos de las princesas Los bugs que has visto están causando problemas en todos ellos Tu misión es ayudar a las princesas Cuando sus reinos estén a salvo Nuestro mundo recobrará su esplendor Puedes visitar cualquiera de los mundos de las princesas en cualquier hora ¿Empezamos por el fácil? Cada uno consta de tres capítulos Voy a empezar por el día de hoy que es más fácil Uy, empieza el capítulo uno Paso El círculo es para salir, el X es para el 2 Muy bien Venga, cárgate Chicos, yo espero que os guste mi nuevo canal de videojuegos Arantxa Games Arantxa Games No os olvidéis comentar aquí abajo y ver todos mis videos Oh, ¿qué sucede? Mi pandereta no emite ningún sonido Esos malvados bugs han encantado nuestros instrumentos ¿Qué vamos a hacer? Esto es muy raro ¿Por qué no suenan los instrumentos de los marineros? Sí, es raro Pero tal vez tú puedas solucionarlo Agita tu varita Seguro que con tu magia los instrumentos de estos marineros volverán a sonar A ver con qué agito, con el mando, con qué... Voy a probar primero con el... Marineros silenciosos Devuelve el sonido a los instrumentos de los marineros Se hace con el círculo, chicos ¡Hurra! Mi pandereta vuelve a sonar Escucha, qué sonido tan bonito Oh, gracias, jovencita Muy bien, chicos, vamos allá Una Dos Cuatro Y ocho Quiero decir Un Dos Tres ¿Quieres que vaya por aquí, Mati? Por donde tú quieras, cariño Por aquí no se mueve Qué pena Yo quiero ir al castillo No, bueno A ver si me quiero ir Vale, hemos abierto un cofre Veinticinco diamantes Venga, voy a seguir ¿Es Ariel? ¿Es Ariel? ¿Es Ariel? Oh, gracias por venir a hablar conmigo Me llamo Ariel ¿Eres una sirena? Exacto Una sirena Y te agradezco mucho que hayas ayudado a esos marineros a recuperar su música Por eso he subido a la superficie Verás, los marineros no son los únicos que han perdido los sonidos musicales La música ha desaparecido totalmente del reino del mar ¿Crees que podrías ayudar a eso? Me gustaría, pero creo que no puedo sumergirme contigo No te preocupes Utiliza tu magia Te permitirá respirar debajo del agua ¡Oh! Entonces supongo que si puedo ayudarte Puedo hacer que vuelva a ver música en el mar ¡Oh! Gracias Todo el mundo se pondrá contentísimo Venga, sígueme Lo voy a seguir ayer Un día en natación fue así ¡Madre mía! ¡Al agua! ¡Con Ariel! Sí En natación hice así ¡Uy! Cuidado con los bots Reúnete con Ariel en la gruta secreta ¡Vamos a ver qué bien nadas! Voy a matar Nado, 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 nado Y vamos abriendo cofres También apretando un triángulo Puedes interactuar con los personajes Sí ¿No ves que no pueden hablar? ¿No pueden hablar? ¡Déjame, déjame! Hoy no tengo tiempo para jugar ¡Un reto! Soy el compositor de la corte del rey Y me ha confiado Una misión muy importante ¡Basta! ¡Luéltame! ¡Súrcate! ¡Oh no! Tenemos que ayudar a Sebastián Para ayudar a Sebastián a zafarse de la señora Pulpo Tendrás que pulsar el botón que hay debajo de cada tentáculo cuando aparezca Sebastián pellizcará el tentáculo si has acertado Cuando el contador de arriba esté lleno La señora Pulpo le soltará El Pulpo Ayuda a Sebastián a librarse de los tentáculos Bueno, Arantxa A ver si conseguimos el reto ¡Oh no! ¡Ya queda poco, Arantxa! ¡Sí! 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 ¡La conseguí! ¡Muy bien! ¡Bienvenida a la señora Pulpo! Sí, bueno No tengo tiempo para jueguecitos Tengo un asunto urgente que atender Todos los sonidos musicales del reino están distorsionados o se han perdido del todo Además, han aparecido unas extrañas criaturas que están amenazando a los habitantes y a la paz de nuestro mundo submarino Por eso estoy aquí Ariel y yo estamos intentando averiguar qué está pasando ¿Quieres unirte a nosotras? Por supuesto, iré adelante ¿Vamos a seguir, Ariel? ¡Sí! Bueno, 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 Arantxa ¡Muy bien, eh! ¡Vamos bien! Voy por la sabana Estoy en la sabana Aquí es donde guardo todos los tesoros humanos que colecciono Aquí deberíamos estar a salvo de esas criaturas que han robado los sonidos musicales del reino Incluso se han llevado los cantos de los sirenidos ¡Ale, que ayudarles! ¡Sí! ¡Sí! Por eso haya sido tu ayuda Ahora, si pudieras... ¡Ah! ¿Quién ha sido eso? ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Mi colección! Los bugs deben de estar por aquí No quiero que se caigan al suelo, mis souvenirs humanos ¡Uy, los bugs atacan! Con tu magia puedes salvar la colección de Ariel Si atrapas cada una de las piezas antes de que llegue al suelo Sebastián te ayudará a mover el cubo hacia delante y hacia atrás Cuando veas que aparecen burbujas alrededor de un tesoro Entonces quiere decir que está a punto de caer El contador de arriba se irá llenando a medida que vayas recuperando los objetos ¿Esto es fácil, Arantxa? ¡Salva los souvenirs! Impide que se caigan los tesoros de Ariel ¡Muy bien! ¿Esto es facilito, Arantxa? Sí Ya queda poco, ya queda poco ¡Ánimo! Ya está casi llena la barra Uno más ¡Lo conseguimos! ¡Toca! Por salvar mi colección ¡Esto es cinco! Tengo suerte pudiendo contar con tan buenos amigos Me alegro de haber podido ayudar Pero ahora que el tesoro está a salvo Creo que debemos averiguar que está causando este problema Número uno cumplida ¡Fin del capítulo! Bueno chicos, creo que lo dejamos aquí Y hasta el próximo vídeo ¡Y seguimos en este vídeo! Bueno chicos, hasta el próximo vídeo ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Lucha! ¡Espada de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! 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 Toma, espada de diamante contra pico de diamante!